Una de las reinas de bellezas, presentadoras y empresarias más reconocidas de la farándula nacional es Daniela Álvarez, quien no solo se ha destacado por su belleza sino también por su talento ante las cámaras. Si bien la barranquillera tuvo que afrontar un complejo proceso de salud a causa de una isquemia y posterior amputación de una de sus extremidades, esto no ha sido impedimento para que siga adelante en cada uno de sus proyectos, convirtiéndose en sinónimo de lucha para quienes afrontan una situación de este tipo contando con el apoyo esencial de su familia y de quien sería aún su pareja Daniela Arenas. Por supuesto las redes sociales han sido las principales protagonistas de sus avances y recientemente dejó ver su emoción con los nuevos avances de su salud para así seguir poder trotando. La barranquillera que ha llamado la atención de hace varias semanas debido a un video en el que se le habla sobre su salud de su pie derecho y las complicaciones que había tenido con él, ante el hecho Daniela no dudó en volver a aparecer en su cuenta de Instagram para dejar claro que no se trata de una situación actual e incluso no tenía ni idea de dónde lo habían sacado. Sin embargo, su energía ahora está concentrada en su función y por ende los eventos de su historia trae consigo. Recientemente la despresentadora reiteró que dentro de pocos días estará siendo parte de ETSA Colombia, una plataforma que pretende generar educación a partir de eventos masivos en donde el marketing y los negocios resultando siendo lo principal motivo para cual la barranquillera estuvo en Bogotá para algunos ensayos en los escenarios en donde no dudó en agradecer a Dios por esta nueva oportunidad.